Besame Como si fuera esta noche la última vez Besame, besame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Besame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Besame, besame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirame en tus ojos, verte junto a mi Piensa que entabas mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Besame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Besame, besame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Besame, besame mucho Besame, besame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Besame, besame mucho Besame, besame mucho Besame, besame mucho Besame, besame mucho Besame, besame mucho